Hola a todos, bienvenido de nuevo al canal, el canal del líder acertador, hoy les traemos, buenos pronóstico de loto activo, y granjita, pero antes, los invito, suscribirse, y darle a la campanita, para que reciban notificación, de un nuevo video subido. Muy bien, vamos a comenzar, con los datos pero, sin orden de preferencia. Bueno, mis oyentes, los que deseen, una información más precisa, pueden suscribirse, al canal de Whatsapp, el link que está debajo, en la descripción del video, muy bien, será, hasta la próxima, edición de pronóstico. ¡Gracias!